Bueno, me da un gusto enorme estar aquí. Creo que antes no se habían dado aquí conferencias, sino actividades como de canto, de guitarra, otro tipo de actividades. Mis hijos nunca han querido ir a una conferencia en su vida, siempre les parece que es muy aburrido. Y mis diez nietos, diez que no se diga tampoco. Pero yo les agradezco mucho haber venido aquí. Son ustedes, como diría Rosario Castellanos, una escritora que no debió morir, que murió antes de tiempo, Chiapaneca. Son ustedes un mar de amor hermoso y grande. Y agradezco mucho a Violeta, todo el esfuerzo porque tú... Es una preciosa soldaderita que está aquí con sus trenzas largas. Agradezco todo el cariño y el estar aquí. Las soldaderas. Yo te doy agua. Yo llevo las ollas y las cazuelas para hacerte tu comida. Yo te despiojo. Yo te lío tu pentate. Yo te lavo tu ropa. Yo junto la leña para hacer lumbre. Yo te aceito tu fusil. Yo te prendo tu cigarrito. Y si no hay tabaco, te hago uno de macuche. Aquí tengo hojas de maíz. Yo cargo tus mousers y tus cartuchos. Yo cuido de que no se moje la pólvora. Yo te hago casa en el campo de batalla. Yo soy tu colchón de tripas. Yo tengo a tu hijo en la trinchera. Las soldaderas seguían a la tropa y la subían en el techo del vagón porque los caballos tenían que viajar desguardados. La caballada va adentro, orden de Pancho Villa. La pérdida y la yegua era irreparable. La de una mujer, ¿quién sabe? Junto a su hombre, las soldaderas aguantaban la nieve del norte, la escarcha, el rocío de la madrugada, hasta que los primeros rayos de sol y de viento secaban su ropa. El sol, como todos lo saben, es la cobija de los pobres y sale para todos por más tarde que amanezca. Las soldaderas la hacían de sol y de cobijo. Cubrían piernas y brazos, cabezas y ojos, canastas y fusiles. Los soldaderas eran un inmenso reboso sobre una tropa irzuta que avanzaba sin saber cómo, ni a qué, ni a dónde. Las soldaderas se subían al tren de la vida, al tren del combate, al tren del destino. A ellas sí, no se les iba el tren como a las decentes, que se protegieron contra todas las inclemencias detrás de la ventana, con una tacita de té en las manos y un pañuelo que llevase a los ojos. Las soldaderas tenían la única vocación que te salva en la vida, la de dos piernas que saben caminar. Ya se va el destacamento. Y ellas se aparecían en la estación con sus ollas, sus pocillos y su chilpayate, que al rato se dormía recargado en su canasto o en un canasto. También traían a su perro bravo o a su puerquito, un puerquito de engorda, sus tres gallinas o su calandria en jaula o un cenzontle que cubrir de noche y escuchar de día. La mayoría de los soldados eran adolescentes de 14 y de 15 años, y las soldaderas también eran pollitas, aunque los historiadores y los novelistas las vean en una forma tan despectiva como vieron a Nelly Campobello. Pocas mujeres son la pintada, Juana Gallo, María Pistolas, la Adelita, la Valentina, la Pucaracha. En la película La Generala, la actriz María Félix nos brinda a una marimacha que reparte bofetadas y con su puro en la boca y su ceja levantada decide no solo su propia vida sino la de los demás. ¿Alguna vez hubo una soldadera parecida? No consta en actas. En cambio, Agustín Casasola y otros fotógrafos de la Revolución retratan a mujeres entregadas a una paciente tarea de hormiga, acarreando agua y paliando tortillas, el fuego encendido, el anafre y el metate siempre a la mano. ¿Sabrá alguien lo que cuesta cargar un metate durante kilómetros de campaña? El pocillo de atole o el café que se le lleva al compañero con el... ¡Ay, tú no te preocupes! ¡Yo lo hago, yo lo hago! Y al final de la jornada, la persinada, esas crucecitas que se posan como insectos sobre la frente, la boca y el pecho y son amuletos contra la desgracia y contra la muerte. También Salvador Toscano, miles de metros de película, hace surgir ante nuestros ojos a mujeres de manos morenas, deteniendo la bolsa del mandado o aprestándose para entregarle el mauser y las cartucheras, como los traía ahorita nuestro, bueno, es mi anfitrión, las cartucheras a su hombre, con sus elaguas de percal y sus sombreros de paja, sus rebozos y la interrogación en sus ojos de piloncillo, no parecen las fieras mal habladas y vulgares que pintan algunos autores de la revolución, de la revolución mexicana. Al contrario, se mantienen atrás y cuando van adelante es porque se han vuelto hombres. En su rebozo cargan por igual al crío que las municiones. Paradas o sentadas son la imagen misma de la resistencia. Su pequeñez les permite sobrevivir y su decisión las hace mirar derecho a la cámara. Si viajan sentadas en lo alto de los carros del ferrocarril, platican con las nubes que dejan atrás y en la noche concluida la batalla, las buscan los soldados y las llaman mamá, mamacita, mamá.